Oscar. Gracias compañeros, muy buenas tardes para ustedes y también para nuestros amigos televidentes. Como bien lo informaban el Consejo de Gobierno, el tema central que formó parte de la mesa de discusión fue el caso de la minería asilo abierto en Cutris de San Carlos. Ahí, ellos lo que más hacen mención durante esta reunión es en tres puntos. El primero es que ahora le tocará al Tribunal Contencioso Administrativo determinar si este proyecto procede o no en San Carlos. El segundo punto es que ellos van a decir no, el gobierno va a decir no a más proyectos a minería y de explotación minera en el país. Ellos así lo van a hacer por próximos proyectos que se quieran plantear en el país. También se creó una comisión liderada por el primer vicepresidente de la República, Alfio Piba, en coordinación con el Minaet y el Ministerio de Salud y también trabajarán en conjunto con autoridades locales ambientalistas de San Carlos. Esto para fiscalizar si en algún momento el proyecto va a entrar en operación en Cutris de San Carlos. Escuchemos lo que dijo esta mañana en conferencia de prensa la Presidenta de la República, Laura Chinchilla. Las tres grandes conclusiones son, en primer término, que sobre la base de este fallo judicial emitido por uno de los más altos tribunales de nuestra Administración de Justicia. La segunda conclusión es que si bien esto es así y este fallo es un fallo abundante, entendemos que la última palabra en relación con este caso no ha sido pronunciada aún y vamos a esperar a la resolución que emita el Tribunal Contencioso Administrativo que está conociendo también de esta materia. Y la tercera conclusión es que mientras el país ha venido discutiendo sobre la legalidad de esta situación en los distintos tribunales de justicia, se ha generado un vacío de fiscalización sobre la operación que ya había arrancado. Esto se da, compañeros y amigos televidentes, luego de un fallo de la Sala Constitucional donde se desestimó una serie de recursos de amparo presentados por ambientalistas y organizaciones del país que se oponen a este proyecto minero en Cutris de San Carlos. Compañeros.